He sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar Y sentir desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieras nunca más He sabido que te amaba cuando hablas y me miras con pasión Y apaciguas con tu cálida palabra el recero al estar en mi corazón Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos No creo en el amor y no quiero tener más ilusión Ve como se burlan y hablan del amor He sabido que te amaba pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente en un instante Pero sé que no podré dejar de amarte Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos No creo en el amor y no quiero tener más ilusión Ve como se burlan y hablan del amor Del amor He sabido que te amaba pero es tarde para que me vuelva atrás Quise ser indiferente en un instante Pero sé que no podré dejar de amarte